que el corazón es el primer sonido que escuchamos dentro del vientre materno, y que vos aprendiste a escuchar, mientras ibas caminando por esos senderos, aprendiste a escuchar tu corazón, y que es el gran mensajero tuyo. ¿Cómo aprendemos a escuchar el corazón en este momento donde nos han robado el corazón? Y está todo muy cabeza, muy cabeza. ¿Cómo volvemos a escuchar nuestro corazón, Ricardo? Bueno, el corazón es cierto, tiene 47.000 neuronas en el ventrículo derecho, y son las neuronas primigenias, es decir, primero surgieron las neuronas en el corazón, y luego las neuronas en el cerebro, y luego las conexiones neuronales en los intestinos, en donde también tenemos alrededor de 100.000 neuronas. El corazón es el primer sonido que escuchamos en el vientre materno, no solamente el nuestro, sino también el de nuestra madre, y hacíamos ritmos entre nuestro corazón y el de la madre, y cuando la madre se enojaba o se molestaba, y estaba embarazada de nosotros, su corazón salía de ritmo, y nosotros tratábamos de alcanzar el ritmo de la madre. Cuando nacimos, estábamos pequeños, nos cortábamos, nos caíamos, nos cortábamos, corríamos al pecho de nuestra madre, y poníamos el oído al pecho de nuestra madre, y eso nos empezaba a sanar. Nuestro sistema inmune se conectaba con el de la madre, alcanzaba una vibración similar, se producían glóbulos blancos, la inflamación en la parte dañada, y eventualmente sanábamos de esa parte mucho más rápido que si no hubiéramos tenido el corazón de nuestra madre cercana, o de nuestro padre quien estuviera ahí. Y sí es cierto, cuando yo caminaba por la montaña, escuchaba el palpitar de mi corazón, y en una ocasión un maestro espiritual con el que yo meditaba mucho, me dijo, ya basta de escuchar a tu mente que ha sido programada como egoísta, es hora de escuchar tu corazón que es altruista. Y yo tenía una gran pregunta en aquel tiempo que me rondaba la cabeza, ¿cómo lucho por esta mujer? ¿Cómo reconquisto a esta mujer? Y mi maestro me dijo, ya deja de usar lenguaje de guerra en territorios tan sagrados como los del amor. Yo no entendía. Y me dijo, ¿estás hablando como un coronel o como un comandante del ejército al conquistar territorios, conquistar, luchar por? Por una mujer no se lucha, a una mujer no se le conquista. Es un lenguaje de guerra nacido del ego. Entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta fue, escucha tu corazón. Y entonces el consejo también fue, escúchalo con un estetoscopio. Compré un estetoscopio, me lo puse con mucho escepticismo de aquel tiempo, me puse a escuchar el corazón y cuando lo escuché fue espectacular. Y entonces le pregunté a mi corazón, ¿y qué tengo que hacer con esta mujer? Y la respuesta fue, amar no es controlar. Amar es liberar. El amor es libertad. El control es esclavitud. Entonces yo empecé a escuchar mi corazón, me di cuenta que el corazón habla, nos manda mensajes, se comunica con imágenes con nosotros y es hermoso lo que el corazón tiene para decirnos. El corazón es la ventana por donde Dios se asoma a nuestra vida.